Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Retomamos Con la buena de la poesía Muy bien Poesiamaspoesia.com La revista para todos vosotros De acceso gratuito Y aquí estamos en el programa Que grabamos todas las semanas Y que sale el jueves A las 22 horas ¿Es así, Elena? En horario español, por supuesto En ese mismo horario, cada jueves Aparece el programa de televisión Y también aparece En la revista online Pues el El número donde está Todo es la biografía, la selección de poemas Y bueno Os animamos a suscribiros A poesiamaspoesia.com Es gratuita y cada semana recibes en tu email Pues el nuevo Poeta seleccionado en la semana Y bueno, es una delicia Conocer Cosas de la vida de estos poetas De cómo se han ido forjando En su desarrollo creativo Y vital Y sobre todo Disfrutar de los poemas Que en muchas ocasiones Nos presentan para uno La primera vez Ese poeta Y a partir de ahí Surge un amor Y esperemos que hoy Surja un amor Con el poeta Que vamos a ver hoy Este es el programa Número 262 Y nos vamos A Argentina Nos vamos Con el poeta Hamlet Lima Quintana Nacido como Hamlet Romeo Lima En Morón Provincia de Buenos Aires En Argentina En el año 1923 Prefería decir Hamlet Que él era De Saladillo Que es otra localidad De Buenos Aires Situado A 200 kilómetros De la capital Era una zona Rural De la Pampa Húmeda Que no había nacido En Saladillo Pero él Se sentía de allí Amante de los cuentos De Fogón Familiares de Saladillo Le enseñaron Algunas tareas rurales Y también A tocar la guitarra Varias de esas vivencias Están plasmadas En su libro Milongueada Por Pedro Coronel En Saladillo Que publica En 1987 Del cual surgieron Diez milongas Musicalizadas Por Oscar Allen Y es que Este poeta Que traemos hoy Pues también Es un cantor Y también Ha dejado Un número importante De letras De canciones En esa cultura Popular Argentina En su libro Cancionero Hamlet Relata Que sus padres Influyeron Decisivamente En su posterior labor Como escritor Y como poeta El padre De Hamlet Romero Ventura Lima Tenía raíces En San Antonio De Areco Cuna De la tradición Y su madre Leila Carmen Quintana Era descendiente De la tribu De Coliqueo De Raigambre Mapuche Su padre Era poeta Guitarrista Y guitarrista Y pianista Y su madre También tenía Habilidades Para la música La muerte Va a ser uno De los tópicos Principales De la obra De Hamlet Lima Quintana Decía Uno se va A la muerte De a pedazos Escribió Una de las primeras Veces Que choca Con su pluma Ante la La muerte Fue con el fallecimiento De su madre Leila Carmen Quintana A quien recordaría Como una mujer Con gestos De algún cacique En la sangre La muerte De Leila Que le había asegurado Al poeta Que Jesús Era el primer Comunista Sucedió En 1956 Él todavía Era un joven Apenas le había Alcanzado el tiempo Para saber Que Hamlet Ya había montado Caballos Arreado ganado Cosechado maíz En los campos De Saladillo También se sumergía Su hijo En estilos Y coplas En ranchos Con piso de tierra En fogones Y en ramadas En llanura vegetal Entrelazados También se enteró Ella del hijo Que hacia finales De la década Del 40 Se inicia Profesionalmente En la compañía De Ariel Ramírez Y luego se plegó A los musiqueros Un cuarteto vocal Que completaban El chango Farías Gómez Mario Arnedo Gallo Y Antonio Rodríguez Villar Apenas supo Su mamá Del primer libro De poesía De Hamlet Que fue Mundo en el rostro Y de no mucho más Murió Estás agonizando Como un canto Cuando te extingas No llevaré Una flor De olor A muerte Escribió El poeta Recordándola En trance De lejía Y dominado Por otra idea Cíclica En sus escritos La de morir De olvido Por las noches Y resucitar Cantando Por las mañanas Su padre Romero Ventura Bueno Como una Mariposa Decía Tendría Tendría Más Las estrellas A su favor Para cuando Murió En 1965 Nueve años Después De su esposa Su hijo Ya había compuesto La amanecida Una canción Muy conocida Con Arnedo Gallo Y estaba En eso Con Zamba Para no morir Su más grande creación En forma de canción Que haría con música De Norberto Ambrós Y Alfredo Rosales También Había escrito Hamlet Una tríada De libros Más que sugestiva El octavo pájaro Pampa Mapa La huella Del sur Y la isla Y tres años Distaban Desde el origen Del movimiento Nuevo cancionero Algo también Muy importante En la vida De este poeta Del que Hamlet Fue parte nodal Junto a Armando Tejada Gómez Tito Francia Mercedes Sosa Y Oscar Matus Entre otros Que incorporaría Al sujeto colectivo Al hombre común Pobre Y asalariado Como protagonista De las músicas De raíz A través De su padre Como hemos dicho Era pianista Guitarrero Y poeta Vocacional Hamlet También murió Un pedazo más Como fluye De viaje De retorno Se fue En San Antonio De Areco Durante un Mediodía Dulce Como quien Se sumerge En el centro Del gozo Diez años Después Con la armonía De los cuerpos Edad del asombro Los juegos Taller del resentido Y cuentos Para no morir Ya editados Otro mojón doloroso Enfrentó al Rapsoda Con la muerte La de Agustín Tosco El combativo Sindicalista Cordobés Que murió En 1975 En él Se inspiró Para escribir Mientras uno Y sus muertes Reviven Todavía Entre el año 1940 Y 1960 Lima Quintana Fue músico Y cantor Como hemos dicho Primero en la compañía De Ariel Ramírez Y luego con ese grupo Los musiqueros Junto a sus compañeros Donde formaban Un cuarteto Con este Luego Con Mario Arnedo Gallo Formó un dúo Que en 1955 Se transformó En trío Con la incorporación De Raúl Cerruti Y finalmente Fue solista Hasta que dejó De cantar Desde Buenos Aires Hamlet Lima Quintana Componía canciones Que acompañaron Al movimiento Del nuevo cancionero Donde había artistas Como hemos dicho Como Mercedes Sosa Manuel Oscar Matus Tito Francia Etcétera Tanto Mercedes Sosa Como Horacio Guaraní Interpretaron Composiciones De Hamlet Lima Este nuevo cancionero Fue un movimiento Musical literario De la Argentina Con proyección Latinoamericana Que se inicia En Mendoza En 1963 Y que va a caracterizar A la música popular Argentina Durante las décadas Del 60 al 70 Y que muchos Como digo Hemos escuchado Canciones De estos Grandes Poetas E intérpretes Hamlet Aportó canciones Como Triunfo De las Salinas Grandes Y los Pueblos De gesto Antiguo Además Musicalizaron Su poesía Grandes Compositores Argentinos Como Mario Arnedo Gallo Remo Piñori Oscar Allen Horacio Salgan Carlos Guastavino Enrique Yopis Eladia Eladia Blázquez César Ysella Julio Lacarra Lito Nevia Y Carlos Vergésio Hemos dicho Y hemos puesto Enlaces También en la revista Para poder disfrutar Algunas de estas Canciones Como esa Zamba Para no morir A lo largo De su vida Compuso Más de Cuatrocientas Canciones Relevantes Como digo De esa Cultura Popular Argentina También Fue Pintor Como otro De sus Oficios Y obteniendo Numerosas Distinciones Y menciones Siendo El ilustrador De sus Primeros Libros Vamos a La primera Ronda De poemas De Hamlet Lima Quintana Gente Hay gente Que con solo Decir una palabra Enciende La ilusión Y los rosales Que con solo Sonreír Entre los ojos Nos invita A viajar Por otras zonas Nos hace Recorrer Toda la magia Hay gente Que con solo Dar la mano Rompe la soledad Pone la mesa Sirve el puchero Coloca las guirnaldas Que con solo Empuñar Una guitarra Hace Una sinfonía De entrecasa Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega a todos Los límites Del alma Alimenta Una flor Inventa Sueños Hace cantar Hace cantar El vino En las tinajas Y se queda Después Como si nada Y uno se va De novio Con la vida Desterrando Desterrando Una muerte Solitaria Pues sabe Que a la gente Que a la vuelta De la esquina Hay gente Que es así Tan necesaria Teoría De los buenos deseos Que no te falte Tiempo Para comer Con los amigos Partir el pan Reconocerse En las miradas Deseo Que la noche Se te transforme En música Y la mesa En un largo Sonido De campanas Que nada Te desvíe Que nada Te disturbe Que siempre Tengas Algo De hoy Para mañana Y que lo Sepas dar Para regar Las plantas Para cortar La leña Para encender El fuego Para ganar La lucha Para que Tengas paz Que es la grave Tarea Que me he impuesto Esta noche Hermano Mío Vino blanco En vasos verdes A veces Me gustaba Sentarme Con mi padre Ante Una breve Mesa Dispuesta Entre las plantas Con toda lentitud Mientras hablaba Él cortaba El pan En pequeñas Porciones Con sus manos Acostumbradas A acariciar La vida Después Vertía El vino Blanco En vasos Verdes Y entre Tranquilos Sorbos Decía Qué hermoso Qué hermoso El mediodía No sé por qué En una mañana De esas Se fue a cortar El pan A la melancolía Y a beberse El vino Entre el rocío A veces Todavía Me gusta Sentarme Con mi padre Para contarle Cómo va la vida Zamba Para no morir Romperá la tarde Mi voz Hasta el eco De ayer Voy quedándome Solo Al final Muerto De sed Harto De andar Pero sigo Creciendo En el sol Vivo Era el tiempo Viejo La flor La madera Frutal Luego El hacha Se puso A golpear Verse Caer Solo Rodar Pero El árbol Reverdecerá Nuevo Al quemarse En el cielo La luz Del día Me voy Con el cuero Asombrado Me iré Ronco Al gritar Que volveré Repartido En el aire Al cantar Siempre Mi razón No pide Piedad Se dispone A partir No le temo A la muerte Ritual Solo Dormir Verme Borrar Una historia Me recordará Vivo Veo el campo El fruto Y la miel Y estas ganas De amar No me puede El olvido Vencer Hoy Como ayer Siempre Llegar En el hijo Se puede Volver Nuevo Al quemarse En el cielo La luz Del día Me voy Con el cuero Asombrado Me iré Ronco Al gritar Que volveré Repartido En el aire Al cantar Siempre El cuero Se refiere Al tambor O la percusión Esta es la que tú cantas Sí Los pueblos De gesto antiguo Me gustan Los pueblos Chicos De gesto antiguo Con gente Que da la mano Y saluda al sol Que sabe Ganar la vida Y ganar la muerte Allá me voy a vivir Con gente Que planta Un árbol Y enciende amor Me iré Por aquel camino Que lleva al pueblo Que crece Entre la ternura Que da el maíz Me iré Con la lucha A cuestas Y el alma Abierta Allá Me voy a vivir Con toda la fuerza Antigua De mi raíz La gente Estará cantando La vida nueva Que está creciendo En los pueblos Chicos Los pueblos De gesto antiguo Con gente Que da la mano Me voy a cantar Con ellos Hasta que el alba Rocíe El campo De aroma puro Sencillo Como la lluvia Profundo Como la paz Los pueblos Los pueblos De gesto antiguo Se dan la mano Los pueblos Se dan la mano Para vencer Los pueblos Que van creciendo Como los vientos Allá me voy a vivir En ese pueblo Tan chico Que va a nacer La breve palabra A veces el silencio Es la palabra justa La que enciende Las luces La que mejor Se escucha La que place O se sufre Cargada de milenios La que otorga Hermosura La flor Del pensamiento En ese momento De la clara Armonía De la mejor Tristeza De la entera Alegría Es el gran Fundamento Que ronda La grandeza Tu palabra Y la mía Habitan el silencio Por eso La palabra Debe ser Pronunciada Como una ceremonia Con aire De campanas Una fiesta Del alma Farol Del pensamiento Porque fue Generada Por el mejor Silencio Estaban sonando Las campanas Mientras Con aire De campana A media Pierna Le pusieron Un grillo A media Pierna Lo condenaron A vivir A medias Le escondieron La paz Y la sonrisa Le pusieron El pan A media Rienda Pero él Seguía Caminando Le vendieron La luna Cada noche Lo fueron Lentamente Atornillando Le tuvieron Las manos Ocupadas Le sumaron La pena Y las estafas Pero él Seguía Caminando Le pusieron Las piedras Por delante Le taparon La boca Por si acaso Le abrieron Una herida Por la espalda Le sumaron Olvido A la condena Pero él Seguía Caminando De lejos Bien mirado Cuando ya era Horizonte Se asemejaba Al viento Aunque Según parece Él Caminaba Potente Como el pueblo Hamlet Hamlet Fue un comprometido Y consecuente Militante Del Partido Comunista Y en el año 1976 Integró también La comisión Directiva De la Sociedad Argentina De Escritores Durante los años Del proceso Padeció El silencio Y la censura De su obra Realizó Investigaciones Sobre sus ancestros Los pueblos Originarios Escribió Una biografía La única Hasta el momento De Osvaldo Pugliese Y en el último Tiempo Realizó Diario del regreso Sobre Ernesto Che Guevara Junto a Jairo Domingo Cura Y Oscar Cardoso Ocampo También Escribió Más de 30 Libros De poemas Y cuentos Como Mundo En el Rostro El octavo Pájaro Cuentos Para no dormir Documento De identidad Sinfonía De la llanura Y Milongueada Por Pedro Coronel Del Saladillo Ya pondremos En la revista Bueno El listado De libros Además De su actividad Artística Trabajó En las redacciones De la agencia De noticias United Press Y de la sección Política Del diario El Clarín Fue oficinista Vendedor De libros También Cobrador Vendedor De la editorial Sudamericana Y empleado Del Instituto Nacional De Cinematografía Luego Va a renunciar Al periodismo Para dedicarse A escribir Cantar Y recitar Sus versos Hablan De la vida Del amor De la sociedad De él mismo De los cuatro o cinco temas Que según sus palabras Uno masculla A lo largo De su vida Y si antes Habíamos dicho Que la muerte De alguna manera Pues también era Bueno Como en todos los poetas También está presente Como un hilo Otro trozo de muerte Penetró en Lima Quintana Cuando una bomba Explotó En la casa Latinoamericana Donde solía dar Charlas Y talleres Y eso lo forzó A iniciar su exilio A España Fue en febrero De 1978 Y se instaló En Tenerife Junto a Tejeda Su hermano Del alma Luego vivió En la casa Que Horacio Guaraní Otro amigo Y cantor Tenía en Castrudiales Y arriesgó Una vuelta En noviembre De ese mismo año A Argentina Intrépido Se la siguió Jugando aquí En Argentina Apugnando por la aparición Con vida De Haroldo Conti Participando De las marchas De las Madres De la Plaza De Mayo O bien Sublimando otra muerte La de la hija De Carlos Alonso Un compañero pintor Que había conocido Durante su exilio Y lloraba Les juro que lloraba Escribió sobre sí mismo En canción Para Carlos Alonso A la que le pondría Música Enrique Llopis Cuando se enteró Del secuestro Y posterior desaparición De Paloma La hija de Alonso Y militante De la juventud peronista Que ocurrió En julio Del año 77 Años después Bien entrada A la democracia Otra muerte Se transformó En poesía La de Alfredo Zitarrosa La sorprendió Al moronense Mientras escribía La biografía De Osvaldo Pugliese E hizo un alto En honor A ese cantor Procedía del pueblo La luz De cita rosa Dolorosa Y precisa De su Montevideo Canción Para Alfredo Y decía Hamlet Hay que elegir Señoras y señores Nadie Puede Hacerse El distraído Y él eligió La vida La vida Con sus versos Reviviendo Cada mañana En una historia Que como dice Su zamba Inmortal Lo recordará Vivo Se casó Tres veces Su primera esposa Fue Esther Cecilia Pujadas También argentina Docente Y que cantó También junto A él Integrando el grupo Los Mandingas De ese primer matrimonio Nacieron Ana Cecilia Silvia Esther Germán Jorge Y Mariano Ventura En su segundo matrimonio Que contrajo En Perú Se casó Con la antropóloga Argentina Alcira Imacio Con quien tuvo Un solo hijo Felipe Ramón Lima Su tercer matrimonio Lo contrajo Con Luisa Neves Lavos De cuya unión Nacieron Juan Martín Y Juan Cruz También grabó discos Con el recitado De sus poemas De los que se destacan Juancito Laguna Remonta Un barrilete Y La pampa verde Vamos a leer Más poemas De Hamlet Cielo blanco Perdón No veo el cielo Madre Solo un pañuelo Blanco No sé si aquella noche Yo te estaba esperando Si un perfil De sombras Me acunaba En sus brazos Pero entré En otra historia Con el cielo cambiado No me duele La carne Que se fue desgarrando Me duele Haber perdido Las alas De mi canto Las posibilidades De estar En el milagro Y recoger Las flores Que caen De tu llanto No quiero Que me llores Mírame A tu costado Mi sangre Está en la sangre De un pueblo Castigado Mi voz Está en las voces De los iluminados Que caminan contigo Por la ronda De mayo No quiero No quiero que me llores Ahora que te hablo Mi corazón Te crece Cuando extiendes Las manos Y acaricias Las cosas Que siempre Hemos amado La libertad Y el alma De todos los hermanos No sé Si aquella noche Amanecí llorando O si alguna paloma Se me murió De espanto La vida Que ha esperado Tanto Es el cielo Que crece Sobre tu pañuelo Blanco No quiero Que me llores Mírame A tu costado Mi sangre Está en la sangre De un pueblo Castigado Mi voz Está en las voces De los iluminados Que caminan contigo Por la ronda De mayo Dedicado Este A los Márdenas De plazos Hermano Fíjate hermano Como vas cantando Toda la tierra Te escucha Conmigo Del surco Hasta el Cañadón Del viento Hasta la madera Del tiempo Hasta la ternura De la vida Verdadera Porque es preciso Tener Un corazón Derramado Jirones De sueños Viejos Que van Quedando Olvidados Fíjate hermano Como vas cantando Toda la tierra Te escucha Conmigo Del grito Hasta la oración Del fuego Hasta la memoria Que el hombre En dolor Viviente Cante Sangre De su historia Y cuando Quede al final Tu corazón Silencioso Verás un pueblo Sintiendo Por un cantor Milagroso Fíjate hermano Fíjate hermano Como vas cantando Toda la tierra Te escucha Conmigo Juanito laguna Su cara Su cara Sola Si Juanito laguna Sube Y se queda Es tal vez Porque puede Puede que pueda Ay Juanito laguna Volará el barrilete Con tu fortuna Con el viento Con el viento La caña silba Una huella Y la huella Se pierde Juanito En ella Si Juanito laguna Le presta un sueño Es el canto Que sube Hasta su dueño Es un ojo En el aire Es carta Y sobre Barrilete laguna Juanito pobre Si Juanito laguna Sueña conmigo Volveré en barrilete Para mi amigo Los pueblos De gesto antiguo Me gustan Los pueblos Chicos De gesto antiguo Son gente Que da la mano Y saluda al sol Que sabe ganar La vida Y ganar la muerte Allá me voy A vivir Con gente Que planta Un árbol Y enciende amor Me iré Por aquel camino Que lleva al pueblo Que crece Entre la ternura Que da el maíz Me iré Con la lucha Cuesta Si el alma abierta Allá me voy A vivir Con toda la fuerza Antigua De mi raíz La gente Estará cantando La vida nueva Que está creciendo En los pueblos Chicos Los pueblos De gesto antiguo De gesto antiguo Con gente Que da la mano Me voy A cantar Con ellos Hasta que el alba Rocíe El campo De aroma puro Sencillo Como la lluvia Profundo Como la paz Los pueblos Los pueblos Los pueblos de gesto antiguo Se dan la mano Los pueblos Se dan la mano Para vencer Los pueblos Que van creciendo Como los vientos Allá me voy a vivir En ese pueblo Tan chico Que va a nacer Se llamaba Simple Alberto Burnichón Armaba libros Como quien Compone el alma Con un verso Entre los ojos Y el camino Entre las alas Pasajero Del asombro Dando en el taller La claridad Con tantas ramas Burnichón Tenía un gesto Caminando A pecho abierto Daba flores A las flores Circulando Por el cielo Y por eso Los caranchos Fueron A matar Su claridad Con tanto vuelo Burnichón Se volvió Rosa Con la rosa Que le hicieron Pero nunca Lo mataron Simplemente Lo creyeron Sigue caminando Y tarda Encendido En algún vino Hasta que comience El aclarar Con tanto tiempo Se llama Simple Alberto Con un nido Entre las ramas Repartía su ternura Con las letras Desplegadas Como un diario De la vida Dando sangre Y sal En la amistad Con tanta magia Simple Alberto Andaba cierto Que la vida Que la vida No se mata Simplemente Se la vive Con los sueños Y las ganas Y por eso Los caranchos Fueron A tentar La oscuridad Con tantas Palas Poema 11 Puesto que no se trata Digamos De nosotros De ti O de mí Sino de todos Es que a veces La soledad Nos muerde Como un perro En la tarde Como un misterio Como una incertidumbre Puesto que no se trata De ponerse la ropa O desnudarse Delante de la gente Puesto que no se trata De vivir hacia atrás Entre espejos De historias Ni memorias Ni se trata Tampoco De iluminar La escena Ni maquillarse El rostro Para un dispuesto Aplauso Es como si Todo fuera Amanecer Desamparado Inútil Tonto Puesto que no se trata De robar A los otros Ni tampoco Quizá De que nos roben No se trata De hacer Que nos dispongan Alguna sociedad Para la muerte Ni tampoco Perder la dignidad Que queda En los acuerdos De relaciones Públicas Puesto que Todo se haya Así Como dispuesto Por una autoridad Incompetente Puesto que nadie Dice la palabra Ni el eco Ni lo pensado Anoche Es una soledad Como un misterio Absurda Cómica Insondable Transferencia Después de todo La muerte Es una gran Farsante La muerte Miente Cuando anuncia Que se robará La vida Como si se pudiera Cortar La primavera Porque al fin De cuentas La muerte Solo puede robarnos El tiempo Las oportunidades De sonreír De comer Una manzana De decir un discurso De pisar De pisar el suelo Que se ama De encender El amor De cada día De dar la mano De tocar la guitarra De transmitir esperanza Solo nos cambia Solo nos cambia Los espacios Los lugares Donde extender el cuerpo Bailar bajo la luna O cruzar a nado Un río Habitar una cama Llegar a otra vereda Sentarse en una rama Descolgarse Cantando De todas las ventanas Eso puede Hacer la muerte Pero ¿Robar la vida? Robar la vida No puede No puede Concretar Esta farsa Porque la vida La vida Es una antorcha Que va De mano En mano De hombre En hombre De semilla En semilla Una transferencia Que no tiene Regreso Un infinito Viaje Hacia el futuro Como una luz Que aparta Irremediablemente Las tinieblas Entre los maestros De Hamlet Lima Están Raúl González Tuñón Rafael Villafañe Pablo Neruda Miguel Ángel Asturias César Vallejo Y Elvio Romero Entre muchos otros Artífices de la palabra También su propio padre Como nos decía Que escribía sonetos Y cuyo ejemplo Resultó decisivo Para el rumbo Que el poeta Iba a seguir De los Treinta y treinta y un Libros Que escribió Parece que unos Veintitrés Son de poesías Hemos dicho Que también Escribió cuentos Y que escribió La que parece ser La única Biografía De Osvaldo Pugliese Que era compañero De militancia Del partido Comunista En los referentes Se enfocó En el relato De su amistad Con Armando Tejada Gómez Y su última Publicación Antes de morir Fue Los ángeles De la tierra De Pugliese Dijo No se puede saber Cómo Osvaldo Pugliese Toca el piano Si siempre Tiene dos palomas En las manos Si siempre Tiene un grupo De fantasmas Que lo empujan Hacia el arroyo El mal donado Por supuesto La irrenunciable Multitud Que lo ha formado No se puede saber Cómo escucha Su música Adormecido Sobre un ala La que vuela Y bien despierto Por las cosas Que pasan No se puede saber Es imposible Calcular la cosa Si está aquí O viaja Por el tango Recuerdo Y es feliz Cuando la beba Toca el piano Pero él Es el Osvaldo Con su lidia Como el engarce De la gema En el anillo Voces Y oídos De musical palabra No se puede saber Si escucha O está sordo No le crean Es mentira Que tiene el oído duro Lo que sucede Es que es el maestro Que solo escucha A su pueblo Además del formato Papel Lima Quintana También eligió Cada vez que pudo Transmitir sus palabras A través de discos Para esto Se reunió En diversas oportunidades Con músicos Como Manolo Juárez Y Marían Farías Y Marían Farías Gómez Quienes acompañaron Sus versos En Juanito Laguna Remonta un barrilete Que he puesto hoy El vídeo Es muy hermoso Y La Pampa Verde Una de sus últimas Andanzas públicas Fue por Cuba Con el diario Del regreso Una cantata Inspirada en la figura Del Che Guevara Que como dijimos antes Compuso junto A Cardozo Campo Y a la que Jairo Le puso la voz Hamlet Lima Quintana Falleció En la tarde Del 21 de febrero Del año 2002 A los 78 años Víctima De un cáncer De pulmón Y bueno Hasta aquí Este poeta Este cantor Hemos visto hoy Osvaldo Publiese Es el director De una orquesta Que fue muy famoso Y Jairo Jairo fue uno De los desaparecidos También en la dictadura Militar argentina El cantante Que acabáis de nombrar Hay un documental Muy interesante Sobre esa etapa Y la noche En que él desaparece Que luego no se sabe Más de él Claro Estaba yo preparando Otro cantor Más antes De comienzos O de final Del siglo XIX Que lo tengo listo Pero bueno Me llevó Me llevó a este Más actual Pero el otro Está listo También Es decir Que los cantores Bueno Son argentinos Estos que estoy preparando Pero que Son poetas Que transmiten También sus letras Con las canciones Y que es muy importante En la cultura popular El pueblo Que muchas veces No lee poesía Pero canta Y transmite Y transmite también En esos mensajes Pues cosas Muy importantes Para Bueno Para los derechos Para esa historia Popular Que Que a veces Está marcada Por el dolor Que son poetas Sí Son poetas Y bueno Sí Sí Pero son poetas Como los del tango Y la poesía Dice La poesía Hablan En cualquier caso Pero más Bueno Así que Seguimos la próxima semana Ya estamos en marcha En este nuevo viaje Que nos lleva Semana a semana A través de la poesía Y de los grandes poetas De la literatura Recordad Que os podéis suscribir Y que muchas personas Nos envían Sus libros Para publicarlos En la revista Pero no ese es el motivo De poesía Más poesía Motivo de poesía Más poesía Es compartir Y conocer Y difundir La obra De grandes poetas Que nos van formando Pues dentro Del ámbito De la escritura Pero Igualmente Agradecemos Esos correos Y esos mensajes Quiere decir Que nos conocen Y nos leen Hay un espía Que está Hablando Ahí atrás Hace interferencias Sí Hay interferencias Bueno Bienvenido espía Hasta luego Hasta la próxima semana Seguimos el próximo día Muy bien Gracias Hasta luego Chao Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Más Más CC por Antarctica Films Argentina